Ser feliz es gratis, ser feliz Solamente tienes que sentir Que tú podrás soñar y tus sueños se harán realidad Agarra tu vida La vida irá poniendo todo en su lugar No dudes, abre los ojos, despierta y ponte a soñar Y ya verás que llegará Sentir por sentir que puedes llegar Solamente tienes que querer Ser feliz es poder Si quieres probar Si quieres probar Y ya verás tu verás Si quieres llegar al final Llegarás Agarra tu vida Y tira La vida irá Poniendo todo en su lugar No dudes, abre los ojos, despierta y ponte a soñar Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos Y escucha, apúntate a la vida A decir lo que sientes, a sentir lo que vales A soñar lo que quieres Y a saber que te sobra Con tener lo que tienes Ser feliz es gratis Ser feliz Ser feliz Tú verás Que todos tus sueños se harán realidad Agarra tu vida Y tira Na, 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 na La vida irá Na, 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 na Poniendo todo en su lugar Na, 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 na No dudes, abre los ojos, despierta y ponte a soñar Na, 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 na La vida irá Na, 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 na Poniendo todo en su lugar Na, 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 na